Hola chicas y chicos, bienvenidos a Andres y Aces Gamer, yo soy Andres y estamos aquí en Fashion Famous, edición Ariana Grande Y la primera categoría es Mujer Peligrosa Ay chicos y chicas, me voy a tener que ir así aplaudiendo porque se quedó atorado otra vez el emote Bueno, vamos a ver, peinado de Ariana Grande, eso es fácil, eso es fácil, bueno, si es que está Uy, ¿cuál puede ser? No veo una colita alta Bueno, aunque sea este me pongo Ok, yo creo que ella se pone su cabello café y nos vamos a poner un vestido así súper atrevido Ah, me encontré el perfecto Ok, va a estar difícil esto, vamos a ver, oh, esta me gusta, esta me gusta, a ver, sí, más o menos ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, me voy a poner unas alitas Uy, estas están geniales, pero no sé, mejor voy a buscar otras Uy, me gustan, me gustan esas Y me voy a poner aquí estas chispitas Chicos y chicas, oh, ok, ok, ya, ya se me pegaron Perfecto Uy, ya se nos sacó el tiempo, se nos acabó el tiempo Ok, nos tocó en Nueva York, los jueces están listos Y la primera es Sparkly Pixie Dust Uy, me gusta, uy, sí, se ve súper peligrosa Ah, hasta con calacas, me encantan las calacas Sigue Sparkly Pink Glittery Ah, otra mujer súper peligrosa Hasta con una serpiente Uy, eso está genial, me encantó esa serpiente Y hoy se nos unió un nuevo participante que es Jaco Está apenas aprendiendo, es su primera vez jugando Fashion Famous Así que le vamos a tener un poco de paciencia Ay, salí de última Y ahí vengo yo con mi bailecito Pero bueno, yo creo que es todo lo que voy a poder hacer Mi bailecito porque en verdad no me veo tan peligrosa Ok, ok, tenemos los ganadores Ah, Sparkly Pink primer lugar Sparkly Pixie segundo Y yo de tercero Bueno, por lo menos, por lo menos, por lo menos que dé de algo en algún lugar Uy, Sparkly Pink ganó sin empate Ok, la próxima es Lo quiero, lo tengo O lo quiero, lo compro En realidad no sé cómo le dirán en español Pero la idea es esa, la idea es esa Ah, entonces lo que voy a conseguir es algo que me encante Así, algo que diga yo Lo quiero, lo compro Ah, uh, este está bonito Este está bonito, está bonito No está así como que de Ah, lo tengo que comprar Bueno, vamos a ver Cabello, cabello, cabello Porque no hay mucho tiempo Yo creo que este se parece a la colita Que se pone Ariana Grande A ver, no, tal vez no No, yo creo que no Ah, bueno, a veces yo he visto que ese peina Sí, entonces sí me lo voy a dejar Y a ver, qué más Qué más, qué más, qué más Uh, ah, este está bonita esta cara Creo, creo, creo Podría haber otra mejor Pero Ah, jaja No sé quién me dio la idea No sé quién va por allá Pero me dio una idea de agarrar una cartera Así que voy a agarrar una cartera Voy a agarrar una Birkin Me estoy preocupando porque ese no es el estilo de ella Y ya no me queda mucho tiempo Sparkly Pixie 2 también anda con una Birkin ¿Será que la cambio? Mejor la voy a cambiar por una Louis Vuitton No Sparkly Pink trae una Louis Vuitton Oh, no Me dejaron sin cartera Ok, ok Se acabó el tiempo Y nos vamos para París, Francia Tenemos de primera Uy, qué linda se ve Ah, me encanta cómo se ve Sparkly Pixie 2 Oh, ok Que vas a ver a Sparkly Pink Ay, también se ve toda Fifi Es un chico, es un chico Pues tenemos que darle un poco de reconocimiento Que eso es lo que quería Eso es lo que se compró Me falló Me falló, André Lovers No se puede ganar siempre Ni modo Y los ganadores son Sparkly Pixie 2 Y segundo lugar Sparkly Pink Tercer lugar Inspector Jacko Nada mal chicos y chicas Inspector Jacko es la primera vez que está jugando este juego Y la categoría es Grammys Por supuesto Porque Ariana Grande se ha ganado un montón de Grammys Ok Ah, entonces nos vamos a poner algo así bien elegante Oh, ya sé Voy a hacer uno verde que le vi una vez Un verde esmeralda que me encantó Ay, lástima que no tenemos verde esmeralda Qué fallo Ay, no No, no, no Eso no se ve bien Ok, vamos a cambiármelo Calma, calma Vamos a respirar hondo Quiero quitarme la falda Pero no me está dejando Ok, entonces me voy a poner ese vestido Me voy a quitar Ah, nos vamos a quitar esa Ay, me dejó los colores Y ahora no me puedo ver Bueno, mejorcito Se ve mejorcito Ok, tenemos un pequeño problema Porque yo no sé por qué Tengo un vestido ahí Que no es el que yo quiero ¡Ah! No, ese no era el que me quería quitar Ya vamos tarde No tengo ni siquiera cabello Ok, vámonos para el salón de belleza Nos pintamos Ay, las de Sparkly se ven tan bonitas Qué maquillaje nos ponemos para los Grammys A ver este Ok, necesito una corona, una tiara Me urge una tiara ¡Ay, no se me están pegando! Ah, se acabó el tiempo Empezamos con Inspector Jaco Que fue el ganador de la categoría anterior Y se puso, a ver Bueno, sí, está bonito Es como de noche Vamos a ver ¡Ay, vengo yo! No No, no, no No pude Chicos y chicas No pude hacer el que quería Pero bueno, ahí se fue Ahí se fue Tenemos Sparkly Pink Glittery ¡Uh! Sparkly Pink Glittery Se ve bonita A mí no se me pegó la tiara Yo no sé por qué Sparkly Pixie Dust ¡Uh! También se ve linda ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Uy! Hasta con notas musicales Ok Los ganadores son ¡Ah! ¡Clip Pixie Dust! Sí, sí La verdad sí me encantó ese Y ¡Oh! Yo quedé de tercer lugar Sparkly Pink de segundo ¡Siguiente categoría! Dulce Como un dulce Así se llama Uno de los perfumes De Ariana Grande Y bueno Eso está fácil de hacer Yo creo Porque está bonito El tema Me gusta Pero no sé por qué No me sirve Ok, ya me sirvió Ok, me voy a poner Unos zapatos Muy coloridos André Lovers Me pasó algo Que en un glitch El juego Me salí Me tuve que salir Y ahora nada más Me quedan Poquitos Dos minutos Creo que para arreglarme Entonces vamos a tener Que hacer algo aquí De emergencia Algo rápido ¡Oh! Me gusta este Se parece a un vestido Yo-Yo Siwa Yo creo que mejor este Me gusta más Me gusta más Algo así En colores pasteles Aunque no puedo pedir Muchos gustos Porque ya me queda Un minuto nada más Tengo que correr Tengo que correr Algodón de azúcar ¡Perfecto! Y esta carita Está kawaii ¡Oh! Mejor esta Mejor esta Mejor esta Sí, me gusta más esta Porque a Ariana Grande Es así como Le gusta lo sexy Así que Amar tiempo Tres segundos Tres segundos Tres segundos Ok Si pude Si pude Y Inspector Jaco Es el primero A ver Se ve chistoso A ver Parece una paleta De cereza Siguiente tenemos Sparkly Pink Glittery ¡Oh! Me encantan las alitas Me encantan las alitas De paleta ¡Oh! Esa ropa Me la iba a poner Qué bueno que no me la puse Si no me hubiera visto Igual que Sparkly Pink Y por fin Decidió vestirse Lizard Boy Skeleton Y no se ve nada mal Les cuento Me gusta Me gusta Como se ve su moda ¡Oh! Se ve bonita Se ve bonita también Sparkly Piscitos Me gusta Me gusta ¡Oh! Me encantan los cupcakes Ahí vengo yo Ahí vengo yo Ok Creo que no me fue tan mal Esta vez Creo que sí me veo así A como colores pasteles Con el cupcake Y el algodón de azúcar Que me encanta Y luego que no tenía tiempo Así que no me fue nada mal Ok Ok Vamos a ver ¡Ah! Ganó Sparkly Pink Con sus paletas Y otra vez Yo quedé de tercer lugar Y la categoría es Dios es mujer Como la canción De Ariana Grande Entonces aquí Voy a tener que ponerme Un vestido Como muy Del Olimpo Pero el problema De estos Es que no sé Cómo quitarme La parte de adentro Vamos a ponernos ¡Ah! No, yo creo que me gusta Más así ¡Uh! No tendrán por ahí Unas botas ¡Ah! Estos zapatos Están divertidos Sí, pero no, no No me van No me van ¡Ah! Muy bien Entonces vamos a ver Ah, el cabello El cabello Me voy a poner este Porque se ve muy de deidad No estoy muy convencida Yo creo que mejor me voy a poner Una falda larga No, no me gusta ese color Tampoco ese Mejor la quiero blanca otra vez Voy a irme a poner Unas alas de angelito No me dejo ponérmelas ¡Ay! Me fui con los lacitos Me fui con los lacitos Se acabó el tiempo Ok Primero ¿A quién tenemos? Tenemos a Sparkly Pink ¡Uh! Se ve bonita Tenemos al inspector Jaco ¡Oh! También Y tenemos a Sneaker Hoops Que Bueno, yo creo que no me fue tan mal La verdad Y les tengo malas noticias Chicos y chicas El servidor tiró A Sparkly Pixie Y tiró a Lizard O Esqueletón Así que solo nosotros Tres quedamos ¡Ah! ¡Ganó Sparkly Pink! ¡Yay! Bueno, yo gané segundo lugar Me conformo Me conformo Hormón ¡Hormón! 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 Gracias por ver el video.